Ustedes creen que esta hoja de ruta naturalmente ejecutada, es decir, aquí hay toda una ola que se ha venido sin que nadie la provoque. La ola venezolana, la ola argentina, esto se ha venido en cada país, pero como son fuerzas que se han terminado juntando y aparece un tsunami. A fin de cuentas esto es bueno, como decía Betty, esto nos reduce nuestro nivel de tolerancia y nos vuelve ciudadanos más exigentes. Entonces esto hace que al ser más exigentes esa clase media, optimicemos, porque ahora el diputado Jordano nos lo cuestionamos, es lo mismo. Mire usted, está acusado de un delito, váyase, los dos magistrados que han salido, mire váyanse, y la gente ya no lo soporta. A fin de cuentas es ver la parte positiva del tsunami, si existe. Sí, y es que hay un detalle fundamental, los funcionarios han perdido talos parámetros de la lógica que se creen dueños de los cargos. En el caso de Uribe, que tú lo mencionaste hace un rato, sí, cuando Uribe se reeligió es porque Uribe ha sido el único presidente latinoamericano que se ha mantenido en los ochentas porcentual de aprobación. El pueblo le pedía al hombre que se reeligiera y se reeligió tres veces por esa razón. Bueno, ya la tercera se lo... Correcto, pero ya era la tercera, pero vamos a que llegó a esa tercera, ¿por qué? Por esa razón, ¿no? En cambio los demás, si vemos, no es que tengan una popularidad así exorbitantemente alta, pero se aferran al cargo. Miren Ortega en Nicaragua, el ejemplo perfecto de lo que es no querer dejar la CIA, bajo ningún punto de vista, ¿no? Por un lado. Por otro lado, volviendo a doña Dilma, un amigo politólogo venezolano brillante, Luis Carpio, me comentaba hace unos días que a él lo que le preocupa, y él está en Caracas, él ve la crisis, él es una víctima del chavismo, que la vuelvan a ella mártir. Porque hay tanta gente con el hígado a flor de piel en Brasil, en las calles protestando a favor de ella, que si las cosas son mal llevadas, si tambalean en el proceso, en el Senado, y hacen una situación floja, podrían llegar a regalarle a la izquierda la presidencia en las próximas elecciones. Entiendo el punto, pero en el momento en el que ella se encuentra, pareciera más que lo único que puede es como intentar salvar el nombre, más que su presidencia, que está casi que en el abismo. Ahora, ¿qué tanto pueden hablar diputados, senadores, de la moralidad, del buen actor de ella, cuando me toques con las manos? O sea, el presidente de la Cámara señalado del lavado de dinero, y un poco como lo del caso que hablaba Pedro hace un rato. Este diputado que hoy condenaron en Quetzaltenango cinco años de prisión por violencia intrafamiliar, es el que integra la comisión pesquisadora que ve el caso del magistrado Vladimir Aguilar. O sea, ¿quiénes juzgan a quiénes? ¿Quiénes deciden quiénes enfrentan proceso por qué casos? Exacto. Y es una cosa que normalmente le hemos mencionado varios en Guatemala. O sea, todos estamos frustrados, sea Guatemala, sea Brasil, sea Argentina y sea donde sea, de tener gente en los cargos que es altamente cuestionable. Gente que no tiene la calidad para juzgar a sus pares, ¿no? Pero la gente que podría ocupar esos cargos y que son personas que están en lo privado hoy día, no quieren lanzarse al ruedo político porque sienten que se van a ensuciarse y se lanzan. Y eso es lo que nos tiene en esta crisis en la que estamos. O sea, los buenos no participan, ¿ya? No, yo creo que al final de cuentas esta es la punta del iceberg. Y tal vez nos estamos quedando precisamente con lo que se ve, pero a lo que deberíamos de apuntarle y creo que es parte de lo que se está construyendo en el mundo con esta reducción de tolerancia a casos como el de la corrupción, que pues por todos estaba sabido que el Estado era el mejor negocio por lo que se puede hacer y por lo que se puede dejar de hacer con él. Es centrarnos en la arquitectura institucional del Estado, en cualquiera de la modalidad que pensemos. Cada una de las sociedades tendrá que hacer su propio pacto social y enmarcar qué tipo de Estado quiere, qué tipo de instituciones necesita, ¿ya? Y eso no lo podemos hacer con una receta general, es mentira. Cada una de las sociedades lo tendrá que hacer. México hará la suya, Brasil hará la suya, Guatemala tendrá su propio espacio. Y eso es parte de lo que deberíamos también de estarnos centrando en qué vamos a entender por democracia, porque es un concepto que dice todo y no dice nada. ¿Qué vamos a entender por participación política? ¿Será que la participación política es únicamente optar a un cargo público? ¿Qué vamos a entender nosotros por sistema político? Todo ese tipo de cosas, esos marcos conceptuales muchas veces se nos quedan vacíos, como cascarones, porque muchas veces repetimos como periquitos ciertas cosas y señalamos lo evidente, pero nos olvidamos de que hay una arquitectura institucional que facilita las cosas. Y una vez esa arquitectura institucional facilite las cosas, llegar a quien llegue de izquierda, derecha, en el centro, para gustos, colores, y las cosas no. ¿Cae Dilma Rousseff ya para cerrar sus presequios? A mi percepción es que sí cae. Sí, yo también creo, 55 votos en contra de 84, son 84, 81 por ahí. 22, me parece que eran. Bueno, pues a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo cierto es que ese tsunami, yo soy de la opinión de que se vuelve exigencia ciudadana y cualquier exigencia ciudadana a los políticos es importante a mí, e insisto, me llama mucho la atención que condenen a un diputado nacional a 5 años y consigo que sales al día de un delito grave, pues aquí no ha pasado nada. Y encima, ese dinero se lo pagamos con nuestros impuestos en el salario de cada día. Y eso es parte del diseño institucional. Esa es parte de la arquitectura que deberíamos hacer, impedir que esas cosas ocurran. Muy bien, pues don Jair y doña Betty, muchísimas gracias. Ahí veremos qué ocurre con doña Dilma. Y sin más preámbulos, doña Rocío Lazo nos va a hacer referencia de los tuyos más interesantes y nosotros volvemos en un ratito con otro tema. Gracias, buenas noches. Hablamos en este momento sobre el juicio político en contra de la presidenta separada de Brasil, Dilma Rousseff. Nos interesa muchísimo saber su opinión en cuanto a este tema. Es uno de los temas más importantes a nivel internacional. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Dora Beatriz Molina, que está bien que la juzguen. Edgar Jumann, es el fin de todos los del UNASUR que se esconden tras el lado social. Es obra de los Estados Unidos con ayuda de un Judas, eso nos dice Luciano Batres. Podemos ver que la mayoría de los comentarios que se plantean a través de nuestras redes sociales están a favor de que se realice este juicio político en contra de Dilma Rousseff. Muchas gracias por todos sus comentarios. Varios, ya lo sabe, en Facebook y en Twitter no se encuentra como Canal Antigua. Es momento de ir a la pausa comercial, pero por favor quédese en sintonía de Canal Antigua. Al regresar estamos hablando acerca de la renuncia del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar.